Soy el hombre de la casa, y no lo soy Un hombre, un hombre malano, y el hombre malano Ay, si me haces, te toco como me trajo, te puche Dios, 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 Dios Soy un hombre, no puedo descansa Hoy es noche en tierra, pero en mi casa Y tú también, no, que son tan trazas Esos monjes que tiran, son pasanvasa Y no te vengas, yo ya hay gente de tuve Yo soy el enero, y tú no pa' que la corte se duve Yo poné la vista para que el casa lo marcho Si que mi vida era, no me preocupe Que enfrentan los millones, muevo los bajones ¿Qué estamos haciendo? Cuatro mil millones, que vencerla aquí para los baracones La venería, ¿cómo se supone? Que enfrentan los planes, muevo los bajones ¿Qué estamos haciendo? Cuatro mil millones, que vencerla aquí para los baracones El que gusta el fuego, el que toco, se quita la energía Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton Que la noche se crezca, vamos a hacerlo Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton Que la noche se crezca, vamos a hacerlo Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton Que la noche se crezca, vamos a hacerlo Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton así que la noche se presta eährate el maturity Hacerme un mamacuerero, encima de mi cuerpo Mi compasión en amor, conmigo en real y con esa sensación Yo creo que es esto, que sea un revo, no perderé el tiempo Mi compasión en amor, conmigo en real y con esa sensación Mi otro mundo me cae, que es lo mejor que me gusta vivir Me cantó tanto y conmigo en real y con esa sensación Mi otro mundo me cae, que es lo mejor que me gusta vivir Mi otro mundo me cae, que es lo mejor que me gusta vivir Mi otro mundo me cae, que es lo mejor que me gusta vivir Pero yo solo ignoro, porque siento que viste mayor tesoro Solicito esa cosa, que me gusta para mi corazón Yo creo que es esto, que sea un revo, no perderé el tiempo Mi compasión en amor, conmigo en real y con esa sensación Yo creo que es esto, que sea un revo, no perderé el tiempo Mi compasión en amor, conmigo en real y con esa sensación Yo creo que es esto, que sea un revo, no perderé el tiempo ¡Suscríbete al canal!